Música Se centra en la figura humana porque quiere emocionar a la vez que proyectar humildad, amor, vacíos, sueños, viajes... Siempre aborda grandes temas, además con deleite estético. Sus creaciones se dotan de alma a la vez que invitan a filosofar. Hoy nos acompaña un artista polifacético, para la mayoría escultor, pero también es pintor, fotógrafo y arquitecto, que bebe del discurso contemporáneo y a la vez de la tradición mediterránea. Entrevistamos a Sergio Portela. Música Bienvenidos a Espacio de Arte, los dos. Hemos decidido traer a la mesa a Marcial Condar, es escritor y antropólogo, por lo que nos podías aportar. Tú que conoces bien la obra de Sergio, por el que empezamos. Sergio, has tocado disciplinas tan diversas como la música, arquitectura, pintura, fotografía, vídeo... ¿Qué te dan a entender estas disciplinas de la realidad? La realidad es poliédrica. Y entonces, cuanto tú tienes un mayor conocimiento de esas caras de la realidad, mejor la entiendas. Y es por ello por lo que he investigado en esos campos. ¿Y cómo lo ves más a él, Marcial, como escultor, como fotógrafo, como arquitecto? Pues lo veo como todo, porque Sergio es una persona, para mí, fuera de lo que es normal en este mundo. Nosotros hoy vivimos en el mundo del especialista, el que sabe casi todo sobre casi nada. Tú vas al médico, si es del corazón, si es de no sé qué. Porque normalmente el corazón sabe mucho, pero después sales de allí y te fastidió el hígado. Dice, no, eso tiene que ir usted al del hígado. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que nosotros, no seré yo el que niegue las ventajas de la especialización, pero normalmente te hace perder el sentido del contexto. O sea, ese árbol que te impide ver el bosque. Y entonces, si tú vas al Renacimiento, Miguel Ángel que es escultor, Miguel Ángel es arquitecto, Miguel Ángel es pintor, Miguel Ángel es... Humanista. Es todo. Y entonces ese sentido de la totalidad, ese sentido de lo complejo, yo creo que es una de las cualidades como más atractivas de Sergio. Y no solo en nuestra cultura, sino cuando pasemos fotogramas de su obra, verás que lo hace también con otras culturas. Es decir, y entonces eso está tocando otro problema, otro pecado de nuestro tiempo. Y es que nosotros estamos muy acostumbrados a ver a los otros desde nosotros. Y entonces decimos que son buenos o malos, según se someten a lo que nosotros consideramos lo correcto. Pero resulta que lo correcto es... Lo correcto tuyo no es lo correcto de los otros. En virtud de que tú te atreves a decir que lo mío es lo mejor, parece una cosa bastante subjetiva. Y entonces esa apertura de Sergio a otras culturas, a otros tiempos, lo hace un hombre universal en este sentido. Cosa absolutamente escasa en nuestra sociedad. Bueno, tan universal incluso que te has atrevido a meterte en alquimia, sanación y supervivencia. Esta última, por cierto, aquí en nuestro país, muy poco valorada. Bueno, mi maestro de supervivencia, que es Manuel Balaguer Bernardos, es un comandante de la Legión, del Grupo de Guerrilleros. Y es una persona a la que tengo un gran respeto y siento una admiración enorme, porque nos enseñó a muchos a entender que la vida, de una manera práctica y de una manera de entender la naturaleza tal cual es, no tal cual uno se la filtra, tras su esquema social y su posición social. Bueno, filtrar aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla está filtrada. Si ahora nos centramos en estas figuras. Y, por ejemplo, a través de la literatura. Ahí vemos al Capitán Nemo. Es tu visión sobre lo que han... Sí, esa es una escultura donde si tú te fijas en el Capitán Nemo y te acercas, verás que no tiene ojos. Porque el Capitán Nemo era el Capitán Nadie. Y para mí la expresión de los ojos es la que define más a una persona. Entonces, justamente, esa escultura, aunque parece de lejos que los tiene, cuando te acercas no tiene ojos. Y ese es el cuide del asunto. Aparte de que es de las pocas esculturas que trabaja con el entorno, que es con las mareas que suben y bajan. Entonces, van haciendo aparecer y desaparecer los buzos que tiene debajo. Y dentro de su variada obra, pero la escultórica sobre todo, porque la mayoría de los gallegos lo conocen por su obra escultórica, ¿qué es lo que más te seduce? Lo que más me seduce es la inseparabilidad. O sea, eso de ver la realidad no como un plano, no solo escultura, pintura, sino verla, él lo decía antes, usaba la palabra, como un poliedro. O sea, nosotros, aparentemente, decía, o eres escultor, o eres pintor, o eres alquimista, o eres... No, soy todo. Y esa capacidad que tiene de mezclar planos, de eso es lo... Y además, si te fijas, las cosas van cogiendo cada vez más volumen. Quizá en la historiografía de su obra, empieza quizá la pintura al principio, después la escultura, ahora estamos ya con la arquitectura, con el paisaje, es como un camino hacia el mundo del todo. Sí, y curiosamente, Sergio, como un camino invertido, porque si analizamos esa primera obra, la pictórica, vemos que empiezas por Tánatos, o sea, justo por la muerte, para terminar en la vida. ¿Parece al revés? Bueno, esa fue una época donde yo tendría entre los 17 y los 25 años, y claro, hacía práctica muchas artes marciales, era, vas a decirlo, un guerrero. Entonces, ¿cuál es el mayor enfrentamiento que uno puede tener? Esa con la muerte, porque es la indestructible, y es, ¿no? Y entonces, como un samurái, sabes que vas a perder siempre, pero es el mayor reto que te pones. Entonces, no era una cosa de sacar los procesos dolorosos de la muerte, sino era una, investigar, indagar en el tema de la muerte, lo que llaman en Cuba y Q, que es la más potente. Sí. Bueno, en el taller estudio, que tú habrás estado muchas veces, Marcial, vemos ahí esos cráneos, nos remiten al barroco. Antiguamente, la gente en sus bibliotecas, en un suordinario, tenía los cráneos para... Sí, sí. Tenía los cráneos, tenía las monedas, tenían... O sea, estamos otra vez hablando de los totales, pero yo quería hacer un pequeño apunte, y es que la muerte, si nos fijamos bien, es una parte de la vida. O sea, sin vida no hay muerte, efectivamente. y sin muerte no hay vida. ¿No? O sea, que cuando, en el fondo, en el cristianismo, por ejemplo, dicen, la vida no se cambia, o sea, no se termina, se transforma. ¿No? Y los griegos pensaban absolutamente eso también. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando está viendo, pues, un esqueleto, por ejemplo, está mirando, no es un muerto, es la realidad por dentro. Los griegos, cuando hablaban de la verdad, usaban una palabra que es alhésea. ¿No? Y alhésea significa simplemente desvelar. O sea, sacar los velos que cubren la cosa. Tú no llegas a comprender la realidad hasta que la vas desvelando, hasta que la vas desvistiendo. Y no solo puedes desvistir el traje que tenemos, si no puedes desvestirlo de la carne. Sí, sí, Y entonces estamos, estamos hablando de la vida. Lo mismo que un médico, cuando te mira por el rayos X, ¿no? Que está viendo tu esqueleto, pero no es que estés tú muerto allí. De hecho, mira, en el catálogo, Sergio, tú también, un tema muy importante, bueno, este magnífico catálogo del que vamos a hablar, son tus manos, el esqueleto de tus manos, que es la materia prima, bueno, de donde va a salir todo. Sí, bueno, eso es en el chamanismo. Hay, quizás, antropológicamente hablando, el arte más significativo e importante, se le da siempre, desde el punto de vista antropológico, es la zona oeste canadiense, norteamericana, donde se representaban las figuras, desde fuera, desde dentro, y desde dentro también, hacia afuera, y desde el contexto exterior también, con lo cual, es una complejidad enorme, que el interior existe, y yo te puedo decir que, por los trabajos que he hecho de alquimia, es que el ojo está preparado para tener la frecuencia necesaria de ver en nuestro interior. Nuestro interior, y también valorar el entorno, eso también lo haces muy bien, y te gusta, véase ese sanguero, que a la vez es, pues recordar a nuestros mitos. Mira, esa figura tiene varias cosas que me parecen importantes destacar. Una, que es sencilla, otra, que tiene una inclinación de la cabeza, igual que el eje rotatorio de la tierra, eso es muy importante, porque todas las esculturas del barroco, eso lo saben muy bien, esa pequeña inclinación, la fuerza que tiene, y después que tiene un elemento sobre sí, que es un pajarito, que es el que lo despierta del letargo de 300 años, y que es como ese elemento vivo, y Yang, sobre el gran dormir y sueño. el que lo despierta, y el que lo duerme, porque si él duerme, es para haber escuchado al pajarillo, esa inclinación de la cabeza, aparte de lo que dice Sergio, está también él dialogando, y no dialogas con otra persona, dialogas, en este caso, pues con un gorrión, un jilero, no sé qué pájaro, el pajarillo es la naturaleza entera, exactamente, ahí en ese pequeño punto, exactamente, qué lujo que hayan decidido, que participe en un gran monumento, con Barrio Nuevo, por cierto, en Sevilla, dedicado a la generación del 27, en Sergio, no sé cómo, es grande eso, pues claro, claro que es, porque es que Sergio tiene, tiene una característica, que es esa temporalidad, yo casi la llamaría trascendencia, de estar mezclado, no es que mire todo desde fuera, sino que mira todo desde dentro, o sea, todos los tiempos, en cada segundo que vivimos, está concentrado toda la evolución del universo. Sí, sí, ahí está, bueno, para ello has ideado esa Venus, pero es una Venus contemporánea, y está leyendo, y pasada a la actualidad, es decir, reviviendo antiguos mitos, y antiguas figuras iconográficas, puestas por la historia del arte, pero a su vez actualizadas. Mira, para los griegos, tenían como tres tipos de tiempo, cronos, que es el tiempo lineal, en muchos casos destructor, en el que se coma a sus hijos, a Yon, que es el tiempo circular, que es donde el niño y el anciano es al mismo tiempo, y después tiene a Kion, que es el momento instante presente. Entonces, esa sabiduría, de entender, incluso el tiempo, como una cosa no única, eso, en este caso, de la generación del 27, tiene que ser así, porque la obra de arte, no tiene tiempo, y entonces, cuando tú empiezas a descubrir eso, empiezas a descubrir, que la escultura, no es una figuración, sino es una fuerza actuante, entonces, ¿dónde actúa esa fuerza? En la conciencia. Mucha fuerza tiene... o reúne todos los tiempos. Bueno, y se ve muy bien, por ejemplo, en el monumento a los fusilados, del 36, qué gran responsabilidad, abordar un tema, de la memoria histórica, que te ha parecido, porque, un tema que, a día de hoy, todavía sigue levantando mucha polémica, y no ha sido menos, esta singular, pieza arquitectónica, escultórica. No es que el presente, una de las formas que tiene de dominar el presente, es ocultar el pasado, sobre todo el pasado que no te conviene. Y entonces, y eso hace también un artista... Bueno, nosotros, perdona Marcial, eso lo hacemos mucho los españoles, por ejemplo, los alemanes, ese pasado monstruoso y trágico, no lo ocultan. Pues no, pero, vamos a ver, en los hornos, por ejemplo, se convierte a veces en espectáculo, que es una forma, no lo ocultas, pero lo tergiversas, es decir, algo que fue verdaderamente dramático, tú lo conviertes en cosa, por decirlo así, si me apuras, y hasta la brusquedad de lo que voy a decir, lo conviertes en algo para turistas. Y la disculpe es, no, es que vamos a ver cómo era la cosa, nosotros no ocultamos nada, aquí están los crematorios, aquí están, no sé qué, pero quizá hay que pensar que cuando tú conviertes algo en objeto de contemplación, lo estás convirtiendo en espectáculo, y un espectáculo nunca es la realidad, es una mimesis de la realidad, con lo cual, muy sutilmente, es verdad, lo nuestro es mucho más burdo, simplemente corres un estúpido velo, y lo haces desaparecer, pero allí lo estás suavizando también, y al mismo tiempo estás quedando muy bien, porque dices, yo no oculto nada, no oculto nada, pero hiciste un arte de birli birloque, que lo convertiste en otra cosa. Bueno, a mí lo que has ideado, este monumento, me parece algo muy grande, y es un monumento con un homenaje, ahí están todos los nombres de los fallecidos, y ahí está una figura eterna, que mantiene en fuego. Mira, cuando se me planteó el monumento, es una responsabilidad para con las familias, que están allí, para el encargante del ayuntamiento, y para con todo el mundo, para con la sociedad. Entonces, cada persona que fue fusilada, era una persona particular, pero hice con un nombre y un apellido, que allí está expuesto, pero quise hacer una cosa única, donde en cada uno tiene una mención, pero por la noche, eso se diluye en una luz de color, donde todo ese espíritu es al final uno. Era un monumento que aclamaba la unidad, de que realmente somos uno. Entonces, por mucho que, se me planteó en muchas ocasiones, vamos a hacer cada uno, cada representar a cada persona, una obra. No sería, yo creo que... Tú cuando tienes una obra, cuando tienes una obra, tienes que valorar muchas cosas. Entonces, como evidentemente es una obra material, pues tienes que valorar la economía del proyecto, y tienes que valorar el espíritu final, al que va dedicada ese proyecto. Entonces, tienes que hacer una alquimia, entre la parte espiritual y la parte física, y dar resultado a algo, y algo que si puede ser, y tener una estética, y que sea bello para la ciudad, mejor, porque tienes un compromiso también social. Pero esa luza que haces referencia, es curioso, cuando lo estabas explicando, yo me recordaba la compañía, en nuestra tradición, hay dos formas de ver la compañía, una es cuando ves, incluso reconoces a las personas, pero después hay otra forma de verlo, vi unas luces, que no sé qué, y allí es cuando la ves como conjunto. Exactamente. En cuanto a las diferencias individuales, en ese momento desaparece, y aparece ya un colectivo. Exactamente. Y entonces, en este caso, los fusilados, son unas personas como oscidentes, unas personas concretas, con hombres, con apellidos, con hijos, con nietos, pero al mismo tiempo, son también un conjunto. Y eso lo refleja muy bien, en este caso, la obra. Y ahí está la figura de los pies, con, bueno, me recuerda el mito de Prometeo, con el fuego, con el fuego ahí eterno. Pues mira, el fuego es una llama, esa llama, que era para que en el acto inaugural, y posteriormente, anualmente, cuando viene ese allón, y viene ese ciclo, pudiera ponerse esa llama, ahí, muy breve, muy breve, pero que es muy significativa, por eso, esos mitos, esos mitos que están dentro de nosotros, ¿no? Que te dicen el fuego, el fuego es un regenerador, y también es una cosa que hace que no se olvide. Muy apropiado. Y muy apropiada estuvo esta gran exposición, además en tu ciudad, en Pontevedra, de Senso Sublime, que Marcial ha visitado, y ha sido muy, muy completa, y didáctica, además. Y mira, mira el título, el título es muy brillante, porque Sublime remite a dos cosas, remite a algo que está, esto es Sublime, esto, ya no hay más para dónde ir, pero Sublime, etimológicamente, Sublimen, lo que está debajo del umbral. Y bueno, también en el romanticismo, que es cuando se nace el término, Sublime es eso que está a caballo entre lo bello y la terribilita, lo terrible. Y lo que no se, cuando dice que está debajo del límite, te remite casi al subconsciente, lo que no ves así con los ojos normales, lo que necesitas abrir la mirada a otra forma de contemplar. Correcto. Y eso lo refleja esas dos cosas, lo refleja el título. Sergio, además, que no es nada presuntuoso, aunque esto de los artistas siempre tiene un tal, pero yo creo que lo que tiene de fondo en el título es ese sentido de enseñarnos a ver las cosas de otra manera. ¿Tu mayor exposición hasta el momento? Mira, esa exposición fue gracias a la generosidad de Antón Sobral, que es un... Comisario, uno de los comisarios. Es comisario, fue comisario con Patricia Trigo, de esa exposición, pero tengo que darle las gracias, normalmente, a Antón Sobral, porque él llevó a cabo esa exposición de una manera tremendamente generosa, muy difícil de encontrar eso en esta España. Es muy difícil, porque es mucho más fácil encontrar el paletismo y la envidia, sobre todo en el círculo cultureta, que la generosidad y el saber valorar al prójimo. Bueno, eso ha sido siempre una cualidad de él, de Sobral, por eso es tan querido entre todo el mundo. Exactamente, entonces, esa fue una exposición que se hizo, tuve la suerte de poder hacer en la ciudad donde resido, y que fueron mil metros cuadrados de exposición, que la verdad, que fue la exposición que más visitó ese museo, que fueron más de 8.000 personas a verla, y lo único que puedo decir es que, incluso hicimos talleres para los niños, porque creo que eso es súper importante, tener un movimiento vivo, que el museo no sea una cosa para ver allí a los muertos, sino que sea un desencadenante productivo y creativo, sobre todo para los niños, y entonces estuvimos haciendo un montón de dibujos con los niños allí, sobre las obras, y eso fue una experiencia preciosa. Y que se eduque desde la infancia. Por cierto, tú ya desde tu más tierna infancia, ya visitabas exposiciones con tus padres, los dos arquitectos. Pues tuve esa suerte, tuve esa suerte, porque mis padres siempre estuvieron muy involucrados con el tema de la cultura, y me enseñaron una cosa muy importante, que es que el abrirse paso en la arquitectura, o en la vida, tiene que ser con los principios éticos. Y ante todo, Marcial, la verdad, desnuda, véanse toda su figuración, que siempre es el ser humano desnudo, y como tú bien has dicho, pues muchas veces es un torso humano, pero ahí, en esas cabezas, va desde la cultura egipcia, hasta la cultura de todas las antiguas civilizaciones, que lo vemos, eso, tanto en escultura, como en su pintura. Exactamente, y esto es lo que lo hace también un artista difícil, difícil porque navega en contra de su mundo, en un mundo en que lo no figurativo, claro, lo no figurativo es lo que más engaño permite, nunca sabe si el otro coge un huevo contra el lienzo y tal, y dice después, el merchandising, que esto es una obra de arte, y claro, según tus padrinos que tengas, pues claro, si todos los padrinos, yo le decía antes a Sergio, cuando veníamos caminando hacia aquí, claro, si Pepito Pérez es pintor, y Pepito Pérez no te gusta su obra, Pepito Pérez tiene un problema, si no te gusta Picasso, tú tienes un problema. Lo que hace muchas veces la obra, es lo que dicen los avants, lo que dicen los entendidos, y esto, o sea, en el caso de Picasso, no, o sea, Picasso, ¿por qué sabes que Picasso no te toma el pelo? Porque tú vas a Barcelona, al Picasso de Barcelona, donde están sus cuadros de juventud, y ves que pinta en concreto maravillosamente, y dices, si lo haces es porque le da la gana, no porque no sepa pintar, pero con una buena parte de los artistas informales, no formalistas, tú siempre tienes la duda, este tío es honrado, o este tío me toma el pelo, ¿no? Y entonces ahí entra todo el chanchullo del mundo del arte, que cualquiera que está un poco metido dentro, pues lo comenta continuamente, ¿no? Vaya producción más completa, casi no nos queda tiempo, nos ha quedado, bueno, esto sí que me apetece tocar, porque, este proyecto de vivienda pública, además, en un material, muy difícil de trabajar en Galicia, y que esté bien, que es la madera, ¿no? Bueno, es un proyecto muy complejo, te cuento así muy brevemente, porque es un tema muy interesante, cuando en el Orzán, en un momento, se estaban haciendo con un bombo, y estaban saliendo viviendas públicas, de protección pública, como una lotería, yo cuando vi eso, me sentí una profunda vergüenza, como ciudadano de este país, de que eso aconteciera, cuando la constitución dice, que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, eso me parecía inconcebible, y entonces se me ocurrió hacer, un prototipo de vivienda de madera, donde involucré, después de años de esfuerzo, a cinco consellerías, transversalmente, al Instituto Tecnológico de la Madera, y a todo el sector de la madera, fue un desastre, un auténtico desastre, se llegó a hacer, las cinco primeras viviendas, de protección pública de madera de España, que están en Cotogade, están ahí para verlas, ¿estamos viendo aquí? Sí, pues están ahí para verlas, es un proyecto precioso, se pretendía hacer, divino, pues se pretendía hacer unas eco aldeas, del siglo XXI, es una pena que no haya, ya que hay tanta gente, super millonaria, en este país, es una pena, que no apuesten por cosas de ese tipo, y, reunía dos equipos, un equipo técnico, y un equipo humanístico, entre ellos estaba Marcial, que puede contar un poco la obisía del proyecto, y todo esto acabó, en el Rosario de la Aurora, y fue una lástima, fue una lástima, porque eso daría pie, a hacer una Galicia, del siglo XXI, completamente distinta, si hubiera ese ejemplo. Lo tenemos aquí, no nos queda más tiempo, ya para terminar, tú también, que conoces su estudio, esa gran nave, que te permite ver, las maravillosas puestas de sol, pero también a las mariscadoras faenando, ¿con qué pieza, tú te quedarías, Gondar, porque nos han quedado muchísimas, por el camino, por ejemplo, sus ebas, sus ícaros, sus prometeos, sus narcisos, casi, sus sísifos, pero, es que tiene muchísimos, o sea, yo ahora estoy pensando, en una figura, que tiene tu padre, en el estudio, es una figura pequeña, es, ¿qué representa? No recuerdo ahora, es la figurita de madera, sí, la figurita que hay de madera, que es una cosa pequeñita, pero de un encanto, de una delicadeza, porque ves, a veces trabaja, pues la madera, pero como si se estuviera moviendo la madera, como si fuera plastilina, y tú así, pasándole la mano, queda todo perfecto. No tenemos más tiempo, eres un experto, en la acera perdida, no hemos podido tocarlo, pero alguna, alguna a la que tengas, un apego especial. ¿Hay alguna? Tengo, tengo dos hijos, no puedo decir que uno, es mejor que el otro. Pues nos quedamos con todo, y sobre todo, invitamos a, a nuestros espectadores, sobre todo, a que recorran el territorio, porque, es un lujo, que seas profeta en tu tierra, Sergio, muchísimas gracias a los dos, por haber concluido. Gracias a ti. Sus creaciones, beben del discurso de la posmodernidad, donde el arte, sale del arte, pero no menos, de los grandes mitos del pasado. Muchos resucitan, en unas piezas, en las que cobra importancia, el lugar, al que van destinadas. El mito del agua, y el fuego, en la finca de Vista Alegre. El capitán Nemo, en Vigo, pero no menos, en el Museo del Mar. Por poco que visiten, el territorio, se encontrarán con alguna de sus figuras. Solo hay que activar la mirada. Saldrán ganando, en placer estético, y riqueza espiritual. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.